Los enfrentamientos no cesan en eso es guerra Tras la elección de Austin Palau como guerrero Sin querer Patricio Parodi e Ignacio Baladán Terminaron enfrascándose en tremenda discusión frente a las cámaras Patricio como capitán a mi no me motiva El popular pato criticó que los combatientes hayan elegido a Ignacio Baladán Pues nunca perteneció a combate La respuesta fue inmediata y el uruguayo soltó la artillería pesada Elegir a una persona, a un Ignacio, que jamás está en combate Contra una persona que nació en combate Estoy contento de estar acá porque me siento mucho más motivado acá Que con Patricio como capitán Como capitán a mi no me motiva Me siento mucho más motivado acá Que con Patricio como capitán Estoy seguro que Austin, con esta elección que tiene A Ignacio se lo va a pasear en una final No me sabe llevar, entonces prefiero a Pancho A Mario como capitán y Nico Ignacio Buenas tardes con todos, aquí estamos haciendo fotos para las cuñas, para la web Patricio Parodi no dudó en responderle a Nachito Y dijo que hoy en día no se encuentra en un buen nivel de competencia Tú hoy en día estás con un pésimo nivel Así sea mi amigo y todo lo que quieras Acá prevalece la competencia No, 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 no No le entienden nada, nada le están entre Si tú no te sentías motivado en ese equipo es porque como capitán Rafael y yo armamos una estrategia De poner a los mejores adelante Y perdóname Ignacio pero tú hoy en día estás en un pésimo nivel Replicó Pato Ignacio cerró esta discusión asegurando que recuperará su nivel Y cerrará bocas Mientras que Pato le puso en claro al uruguayo Que en el set prevalece la competencia Y no la amistad Así sea mi amigo y todo lo que quieras Acá prevalece la competencia Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break